Yeah, 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 yeah Off-white la chanca, Gucci la bata Amigos delincuentes, no como Tata La calle caliente como fogata Que el trato, pero cuando tratan Psh, pa' los pies, ellos bailan bachata Siempre en nota, Hakuna Matata MP5 de oreja trinco cuando suena Si es ratatata Dice mi nombre, nunca mi cara Habla, no tienen data Estoy en LA con mi SA Why you so thirsty? You need some water Con la Cone de México Sí, el médico Tomando honey horchata No me llamen pa' bochinche Revoluce el queso es de shata Rata, tata, la Dios no empata La Dios fuma como rata Viene de la mata Solo chigueraje No coro con rata No te metas con el diablo Solo dijo nata Vine de abajo como la batata Quieren verme muerto Dale, ven y trata Hay dos opciones, nigga, plomo planta Yeah, yeah, yeah Smokin' on Zaza Whiffin' up Yaya Tell him frequently with Raja Placa Tell him this bad man Tell him this danda Tell him that I'm top shotter Robber, me and my partners Me and my knackers Me and my, me and my choppers Just came home off a locker Anything when I pop up Blown that Nina Throwing that thing up On that thing I see up Smokin' on Easter Really don't need em And that fuck you keep up Baby, I'm staggin' this breach up Baby, I racked them Nina And I got hitters in, ooh, my cow And even in Medellinia Uh, they bang, bitch You better know when you speak up Bang, mhm They bang, bitch I went and sleep with the heater Bang, oh, gang, bitch I'm gonna sleep with the Nina Uh, I'm gonna sleep with the Divas Uh, they came up in the Kisha Off-white, la chancla, buchi la bata Amigos delincuentes, no como Tata La calle caliente, como fogata Que el tacho, pero cuando tratan Psh, pa' los pies, ellos bailan bachata Siempre notan, acuna matata Yeah, ay, J-Bow, Big Man Just that historia, de eso se trata Two movies falses, por ende, barata Yo soy el mismo, solo que con más plata Ustedes son buenos, pero el ego los mata Uh, me y yo soy corbata Jose siempre la tiene en alta Andamos tranquilos, Hakuna Matata Comidome un J-Bob y milk con patata Chato bien, chillin' con mi gata Él es Ferrari, rojo, escarlata Uh, prendido como fogata Más que tú estás ganándome zapata Aquí no se pregunta cuánto se desgasta No fumamos mata, pero puro amor como un basta Mi vida es una película Ya mismo me vuelvo cineasta De eso no me basta, yo quiero más pasta Fuchi, de alejito con la rata En París, no estoy hablando de nata Esa mala cara, dos de lata Los míos de oro, los tíos de lata Los míos real, los tíos pirata Eso va la candidata Hoy quiero una española y una croata Tata Off-way, la chancla, Gucci y la bata Amigos delincuentes y no como tata La calle caliente como fogata Que el trato, pero cuando trata Dímelo el audio Ellos bailan bachata Siempre en nota junto a una matata MP5, te deja trinco cuando suena Cierra, ta, 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 ta Tu coat Once again a romper la yesca Al uno venga le costeo la beca Nací y criado donde tú no entras No hay alarma pero sí cuarenta ¿Quién tú eres for lo que proyecta? Shooters ready lo mantengo alerta Villa Kennedy sigo en la meca Ser el líder siempre fue la meta Yo no hice maneta cuando me pegué Todo lo contrario puse el día al barrio Toda la gente que a mí me vio crecer Están al tanto saber lo que hablo Vi otra casa a la venta y la compré No me cabía los premios y los cuadros Solo Dios sabe por lo que pasé No me interesan lo que te contaron De un millón pa'l billón Todo lo que tengo es legítimo Antes quería ser bicho De ahora bajo pa'l casito Quieres ser como yo Disparo, no paro, se va pa'l piso Cuando los palo, los halo, los meto preciso Tiro un rafagazo en el mic y los paralizo ¿Qué garajo están hablando? Te toco el bicho Tengo el cuello y los ciro Hasta en verano paso frío En la muñeca hay un rizo Y los bages no están incluidos Jefe G w Baby, I'm Batman JeepaVeme El Lado Carrion Ey, ey, to the man Hey, ey, run to the big bad man Ey, ey, run to the big bad man Gracias por ver el video.